¿Qué es la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión de la religión? ¿Qué es la religión de la religión? Sí, alguna vez sí he sentido alguna discriminación, por muy pequeña que fuera. Los creyentes siempre me intentaban inculcar la religión más cristiana y menos evangélica del culto y demás, pero que finalmente soy cristiana, sí, pero por mis propios valores, pero no por la influencia de los demás. ¿Y está feo que te juzguen o que te señalen por creer en algo? Pues no, discriminación no. Después sí que me he sentido ofendido a veces por ciertos comentarios puntuales de gente que se mete con la iglesia sin conocimiento. No, yo no sentía ningún tipo de discriminación. Sí. A ver, a mí me encantaría, pero porque a mí me ha servido un montón. Y pienso que aunque yo ahora mismo fuese ateo, no me arrepentiría de haber vivido una vida cristiana. Y si es indispensable, pues sí, sí. En plan, yo pienso que sí, porque me parece que no va a hacer nada malo. En plan, solo va a aportar cosas buenas. Yo creo que sí, educaría a mis hijos en la religión porque es en lo que yo me he criado, con lo que yo he crecido, que para mí no es indispensable. Sí, sí los educaría en la religión, pero también estaría dispuesta a respetar su decisión si ellos finalmente no quisieran ser cristianos. O sea, creo que deberías hacerlo desde pequeñita porque hay que salvarlo desde bien pequeño por si acaso le pasa algo. Pero luego, como en la confirmación y en la comunión se reafirman, pues creo que eso deberían decidir ellos. Yo pienso que justo en el cristianismo, el bautismo es indispensable, pero porque tú naces con el pecado original. Y el bautismo lo que hace es quitarte ese pecado y después ya cuando es mayor, pues él decidirá ser cristiano o no. Yo obviamente no le voy a forzar a ser cristiano. ¿Cambiaría los valores que discriminan a las demás personas? Realmente de la religión no cambiaría nada, pero si mejoró va algo de la religión, simplemente ciertas personas dentro de la iglesia, pues que no cumplen el papel que deberían cumplir, no son como deberían ser. Pero eso, en plan, son errores del humano, no tienen nada que ver con la religión. Pues a ver, ha afectado completamente los valores que me han inculcado. Es como que te machaca mucho para que tú intentes ser lo mejor que puedes llegar a ser. Pues en la iglesia lo bueno es que es algo continuo, que te están todo el rato haciendo pensar llegar a ser una mejor persona. Solamente con eso ya el cristianismo merece la pena. Creo que no ha afectado de ninguna manera porque me considero una persona común y normal. Entonces pues lo único que puedo decir es que he crecido arropada en los brazos de nuestro señor.